Gracias, Sontania, por haberme dado lección de vida Porque en la fatiga me he gustado el descanso Porque en el sudor he apreciado a tu abría Es sentir que las cosas que hacen de mí Se obtienen nomás con patina Quien no quiere, no sabe, no se intenta sentir Nunca podrán entender Gracias, Sontania, porque he cansado y admirado Las maravillas de las flores, las aves La libertad, perfume de sencillez Es sentir que las cosas que hacen de mí Se obtienen nomás con patina Quien no quiere, no sabe, no se intenta sentir No quiere, no quiere, no se intenta sentir